A partir de hoy en el Papalote Museo del Niño se presenta la exposición Leonardo da Vinci y el Código Atlántico y para darnos detalles nos acompañan los curadores Mario Tadei y Eduardo Sednonon. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos, welcome. Welcome to you, welcome. And I would like you to please explain what we are going to see in this exhibition. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición? Sorry for my Italian, scusate for the Italian. Noi vedremo delle cose mai viste prima, de novitas, o Leonardo Vinci, del real Leonardo Vinci, vedremo Leonardo Vinci vero, quello con delle macchine, con un codice che si chiama Código Atlántico, con tantissime macchine mai viste fino ad oggi ed è la prima possibilità per tutti quanti di vedere un capolavoro dell'ingegneria e tutti quanti, da bambini agli adulti, si divertiranno perché ci sono non solo delle macchine ma anche dei giochi, videogiochi interattivi con i computer per capire le macchine Leonardo Vinci. Pues se van a poder remontar hasta il renascimento per vivere e apprendere la vision del genio Leonardo da Vinci sobre ciencia e tecnologia, a través di inventos di macchine, diseños arquitectonicos e studiosti artistico, che va a star in il museo Papalote, che poi realmente sempre ha sorprendito per la visione futuristica sobre la ciencia e la tecnologia moderni e por il valore artistico e scientifico de sus proiectos. What are we going to discover from Leonardo da Vinci that we hadn't been able to understand before? What is it that we can understand, understand and discover from Leonardo da Vinci a través de esta exposizione? In questa mostra, in questa esposizione, ci sono modelli che non sono mai stati esposti in nessun'altra mostra. Ad esempio c'è uno strumento musicale che ha inventato Leonardo da Vinci che si chiama clavi viola, che è completamente originale, che per la prima volta abbiamo ricostruito e interpretato. Era uno strumento che si suonava come un pianoforte ma suonava come un violino. È una cosa nuova che presentiamo al pubblico messicano per la prima volta al mondo. Claro, bueno, pues nos permite conocer una colección muy extensa e completa de los documentos de Leonardo. Ya nos comentaban el código atlántico que contiene los diseños tecnológicos espectaculares de sus obras, máquinas voladoras, pero además por primera vez a nivel mundial Papalote va a mostrar dos inventos de da Vinci que estuvieron ocultos durante 500 años, la claviviola y el caballero robot que se presentan en modelo digital y en reproducción física. es un viaje al renacimiento para conocer todos los diseños de Leonardo. ¿Cuáles son los dispositivos que vamos a ver? ¿Cómo puede dar un valor importante a la educación? ¿Cómo es el orden del contenido? ¿Cómo fue el trabajo que tu tuviste para cuidar de esta curación? Forse recordate el romanzo, el film, el Da Vinci Code, el Codice Da Vinci. Quello es muy fascinante, pero no es verdad. Son todas las cosas. ¿Cuáles son los documentos que nos hicieron? ¿Cuáles son los documentos que nos hicieron? ¿Cuáles son los documentos que no se han visto visto de nadie? ¿Cuáles son los documentos que no se han visto? y todas las personas que irán a ver podrán ser el color de Leonardo Vinci porque no es así difícil, lo importante es entender y esta muestra, por la primera vez, diversamente de muchas otras muestras ayuda a las personas a divertirse y a aprender a jugar Bueno, pues los visitantes van a poder examinar la forma como trabaja cada una de estas máquinas escuchar el sonido, entender cómo funcionan a través de, como vimos ahí, unos gráficos muy claros sin tener que recurrir a tradicionales notas de página o cédulas explicativas y esto gracias a un equipo espectacular, paneles de alta definición un software muy avanzado para poder interactuar con reproducciones fidedignas de las máquinas y de otras invenciones de Leonardo da Vinci que son experiencias únicas de aprendizaje pero también, por supuesto, de entretenimiento Da Vinci, código atlántico, tiene un valioso contenido educativo estimula a los visitantes a aprender fuera del aula y está diseñada para todas las edades pueden venir adultos, niños, familias enteras a disfrutar de esta novedosa colección que por primera vez en la historia Da Vinci, código atlántico, es accesible al público a través de la tecnología de alta resolución fotografía, digital, en fin y bueno, pues les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros gracias, gracias Mario Tadei, Eduardo Zednon por acompañarnos y los invitamos a visitarla en los horarios del museo que estará a partir de hoy, lunes 28 de abril nosotros, antes de despedirnos, vamos con nuestro resumen final gracias